The Mandalorian, esa serie del universo de Star Wars que está siendo amada no solo por fanático de la saga, sino también atrayendo a personas que jamás vieron Star Wars. Y es que la serie es casi perfecta, mostrándonos una trama entretenida, paisajes hermosos y calidad cinematográfica. Y seguramente quisiéramos tener la armadura de Beskar de mando. Bueno, ¿por qué no empezamos con el casco? Así que si quieres aprender a hacer tu propio casco de mando, te invito a quedarte hasta el final del video. Primero vamos a descargar las plantillas de la descripción. Originalmente planeé hacer el casco usando todas estas, pero no tenía algunos detalles que quería para mi casco. Así que las plantillas son 50% mías y 50% del canal inglés Cardboard Craft que está en la descripción. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Así como también las páginas y el orden para imprimir sus plantillas. Las plantillas de Cardboard Craft están de derecha a izquierda, así que el orden que te dejo es para que solo descargues un lado para ahorrar papel. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Irás al link de la descripción e irás al video de Cardboard Craft donde imprimirás las plantillas de él, luego las mías. Y si no tienes impresora, puedes usar otros métodos. Punto 1. Si tienes impresora, imprime las en hoja A4. Punto 2. Si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC. En tu celular, si la vas a descargar, también descárgate un lector de PDF. Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4. Y finalmente punto 3. Si los últimos dos puntos no son tu circunstancia y debes calcarlas, te dejaré una regla de guía en la plantilla. Vamos a cortar esta pieza y la uniremos con esta otra. Pueden hacer esto con cinta. Una vez pegada, vamos a pasarla a cartón caja grueso. Así que, ¡al ataque! Ahora cortamos las piezas. Ahora, en mi plantilla tendrán este círculo. Si bien es cierto que la forma es de la plantilla original, opté por hacer esta mía porque tiene marcadas las piezas que forman la cabeza y el lugar donde van. Por lo tanto, deben imprimirla. Si la recortaron con un círculo entero, habrá que cortarle los bordes que les dejé marcados. Ahora tomamos la base que recortamos y la pegamos al círculo que acabamos de hacer en la cabeza. Una vez pegada en la parte superior, tomaremos las piezas cachete asignadas en 1, 2 y 3 y las pasamos a cartón gris de 1 milímetro. Cuando ya las tengamos, deberán ser pegadas en estas esquinas del casco. Para armar estas piezas, deberemos doblarlas, pero todas encajarán de forma perfecta. La pieza 1 irá unida a la 2, en forma de L, y debajo de ella, la 3. Les recomiendo armar con cinta de papel o masking y luego pegarlas al casco a ambos lados. Espero que esta perspectiva pueda hacerte de ayuda. Como dije, la pieza 2 va recta al casco, la 1 doblada en sus esquinas y la 3 acoplada a la 1 y 2. Solo es cuestión de usar la cabeza. Cortamos un trozo de cartón de unos 7 u 8 centímetros. Al armar tu casco, puede que notes que el cartón se dobla de más, como a mí, que se fue un lateral más arriba que el otro. Esto lo arreglamos pegando los trozos de cartón cortados en el fotograma pasado. Solo alineas las partes y lo pegas para que ambos laterales permanezcan unidos y a la distancia correcta. Problema resuelto. Quiero contarles un fail que me pasó aquí. Y uno nuevo empieza. En la plantilla original, había una forma de amar el domo superior. Yo lo llevé a la práctica con cartón grueso y... Estúpido. El error mío fue usar un cartón muy grueso, pero quería mostrarles este error para decirles que por más que fracases en un proyecto, siempre te vuelvas a levantar. ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, señor Wayne. Luego tomamos estas dos piezas de la plantilla que pasamos a cartón caja grueso. Ahora que ya tenemos las piezas recortadas, vamos a cortar por la mitad esta para pegarla junto a esta que dice front, o sea la parte frontal. Ya recortada, vamos a pegarla a los costados de su pieza hermana, como te muestro aquí en el video. Cumplido eso, vamos a recortar el relleno que sobra, ya que estas piezas forman el esqueleto del domo. Cortamos los bordes de la frontal y la del costado antes de pegarla. Luego pegamos estas piezas. Las podés encontrar en mi plantilla, así como el lugar o ángulo correspondiente para pegarla. Esto es imprescindible, ya que, para rellenar el domo, estas piezas llamadas 3B encajan con los trinco. Triángulos de más adelante. No entendí. Como ven aquí está el esqueleto del domo, pero como les mencioné, las piezas 3B y 2B necesitaban saber el ángulo donde iban ubicadas. Por eso diseñé esta plantilla que está en la descripción. Son dos hojas a cuatro. La plantilla es así. La forma del domo está aquí, marcado cuál es su parte trasera y frontal. Aclaro que es igual a la plantilla original, por lo tanto le doy el carrerito correspondiente. Pero con el cambio de que la mía, tiene marcada la ubicación de las piezas que componen el esqueleto del domo. Estas piezas que ven, que sería esta, marcada con sus lados, es la 2B. Y los laterales, con las piezas que lo cruzan, es la 3B en mi plantilla. Es un poco más grande que la original y tenía que hacer la mía porque la marqué la ubicación de las piezas 3B. Donde vean el símbolo marcado, es la posición que deben pegar para formar el esqueleto. También estarán marcados donde deben ir los triángulos con su orden numérico. No debes pegarlos en cualquier lado. Solo en el orden que tienen marcado en la plantilla que hice. Aclarado eso, usamos cinta de papel para armar los triángulos en el domo y lo pegamos al esqueleto. ¡Ay, ahora ya entendí! Y ha llegado el momento de hacer los saludos. Así que quiero mandar un saludo muy grande a David Alejandro Montiel, también un saludo grande a Samuel Díaz, un saludo a Leonis Mora, también a Ricardo Hernández, a Valen Morocho y un saludo a Mad Marvel Studios. Un saludo para todos ustedes. Volvemos a pasar esta pieza, pero a cartón fino o de pizza. Luego hacemos su parte contraria y la pegamos con silicona fría a nuestro casco en su mismo lugar. Y ahora las piezas A1, A2 y A3 las pasamos a cartón. Solo la A1 en fino, las otras en cartón caja grueso, porque son detalles, ya que ni modo que las haz en cartón fino todas. Este es el orden de las piezas. Ok, estoy esperando el remate. Ya armada la A3, tomamos esta y la recortamos un poco más en sus bordes, como hice con su pieza hermana. La forma de armar estas tres piezas de detalle es que la A3 debe estar al ras de donde termina la mitad del domo, pero a un centímetro de distancia donde empiezan los cachetes del casco, por lo que marcamos tres puntos. Y pegamos las piezas. Eso sí, presten cuidadosa atención de que las peguen derechas, sin ningún tipo de inclinación. Ahora vamos a recortar la pieza B1 en cartón gris de 1,5 milímetros, su marco rectangular y la base del mismo. Así como cinco piezas de la pequeña y una cesta cortada a la mitad. Ahora vamos a armarlas. Y antes de que YouTube me dé un copyright por no aguantar altos temazos, te quiero invitar a suscribirte al canal para más contenido geek de todo tipo, tutoriales, reseñas, gameplays, noticias, etc. Y activa todas las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de esta serie si es tu deseo. Ahora la pegamos en la parte trasera. Eso sí, asegúrate de que la cesta, que está por la mitad, esté arriba y no abajo. Y verán que las piezas solo tienen pegamento donde comienzan, ya que van una encima de la otra en sus puntas. Luego pasamos la pieza C3 a goma eva, llamada fomits en otros países. Una vez hecha y con la ayuda de una trincheta, cúter o estilete, repasamos sus líneas internas. Pero por el amor de Dios no repasen tanto que las corten. Quiero contarles que tuve que quitar el domo y te preguntarás ¿por qué? ¿Por qué? Es porque estaba pegado así. Pero esta parte, al ser la línea recta, deformaba la pieza de goma eva que hicimos que va pegada en el medio, ya que va inclinada a sus costados y la línea del domo no estaba centralizada. Por lo tanto, si cometiste el mismo error que yo, simplemente despegamos el domo con cuidado y lo volvemos a pegar, pero calzando las líneas al centro, tanto la frontal como la trasera. Problema resuelto. Y aprovechando que tienes el domo despegado, cortaremos más goma eva y la pegaremos dentro del domo para tapar el esqueleto. Y uno nuevo empieza. Esto es por comodidad, no es necesario. Ahora, si pegamos bien, vamos a tomar la pieza C3 y la pegamos en el casco. Eso sí, vayan pegándola despacio, verificando que esté derecha, ya que la goma eva es muy difícil de desprender. Y a veces estas cosas, cuando se adhieren, puede ser difícil desprenderlas. Vamos con la sección favorita de todo, los 10 segundos. Así que comencemos, porque Tomás Niancuelo nos dice ¿Qué onda, Marcos? Bueno, te describo mi perfil para aparecer en los 10 segundos. Ahora decidí entrar a la plataforma de TikTok. Estoy subiendo vídeos diarios de comedia, entre otras cosas. Dejo el link por acá. Bueno, aquí está apareciendo la cuenta de TikTok. Yo la verdad no soy fan, ni tampoco tengo TikTok. Así que si ustedes quieren TikTok y pueden seguir a Tomás Niancuelo, te los dejo por aquí en la descripción. Oblígame, perro. Ahora también, ProtoGreyMace nos dice Hola Marcos y subs, acabo de abrir un canal de YouTube y me gustaría que lo fueran a visitar. Subo contenido casi todos los días y mi contenido se especializa en gameplays de Minecraft Bedrock y también me haría ilusión llegar a los 100 subs. Agradecería su apoyo. Saludos. Bueno, aquí les dejo el canal y los gameplays de Minecraft Bedrock. Por si a alguno le gustan los gameplays de Minecraft, se los dejo en la descripción para que apoyemos a ProtoGamer. ArteG nos dice Hola Marcos, mi nombre es Santiago Juárez. En mi canal llamado ArteJ hago manualidades, video reacciones, cosplay sobre el universo cinematográfico de Marvel. En mi canal ya estoy por llegar a los 80 subs, pero este año quiero llegar a más de 100. Así que esto es todo. No olviden suscribirse a mi canal para ver más contenido si eres fan de Marvel. Denle like a los videos si les gusta y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Chao. Bueno, aquí les dejo, la verdad es una temática bastante genial, las manualidades, video reacciones y cosplay. Así que, si sos fanático de Marvel y te gusta también este contenido, te invito a que te suscribas a ArteJ. Y ahora sí, ya hemos finalizado la ronda, la primera ronda de los 10 segundos. Así que estén atentos porque en unos días sí se publica otra vez el correo para que tú puedas mandar tus 10 segundos. Y así puedas aparecer en el próximo video. David se ha preocupado tanto por mí. Ahora para hacer el acabado más prolijo tenemos dos opciones. Opción A. Para la opción A tomamos rollo de cocina y pegamento blanco. Lo que haríamos sería poner capas de este papel en nuestro casco, tapando la línea. Desventajas de esto, seguro gastaremos mucho papel y quedará con la textura del mismo. Pero si esta opción no te funciona, puedes optar por la opción B. Como hicimos con el casco de Iron Man de Marvel Avenger que puedes verlo aquí. ¡Oblígame perro! Usaremos enduido para pared o también puede ser yeso, cubriendo todo el casco. La opción A no funciona para mí. La desventaja es que costará más, pero te servirá para otros cascos y el resultado es bestial. Y una tercera opción sería ser en grudo a lo Art Attack. Si escogiste yeso o enduido, luego de que seque hay que lijarlo. Primero usaremos una lija de 80, que es una lija gruesa. Y luego una lija fina para tapar las líneas que dejó la lija gruesa. Ya lijado, vamos a pasarle pegamento blanco para engomar la goma eva. Asegúranse de dejar el casco libre de polvo. Para eso le pasé un paño húmedo, así que engomaremos. Si bien es verdad que es para tapar los poros de la goma eva, el pegamento blanco también lo hace brillar un poco más. Una vez seco, tomaremos pintura en aerosol negro brillante. Este color es ideal para colores metálicos como dice Carbon Man, por lo que le dará mejor acabado. Ya pintado usaremos color metal o plateado. Ahora pintamos los detalles de esta pieza en negro. Ahora el visor. Pasamos la plantilla a acetato ómica transparente. Y para hacerlo negro usaremos tres métodos. Método 1. Tomamos un marcador negro permanente y pintamos el visor. Ventajas es más barato. Desventajas. El visor te deja ver de adentro hacia afuera. Pero no vemos al personaje de afuera hacia adentro. Al pintarlo con marcador, sí podrán vernos la cara de afuera hacia adentro. Método 2. Tomamos un abirome de color negro. Le cortamos el tubo de tinta que tiene dentro. Y ponemos la tinta en el acetato, esparciéndola con nuestro dedo. Ventajas es más barato que el marcador negro. Desventajas es la misma que el marcador. Método 3. Si los últimos dos no quieres hacerlos, usaremos el método perfecto. Compraremos papel por alisado para autos. Esto en talleres de vehículos lo venden. Colocamos la plantilla sobre él y cortamos su forma. Ya cortada hacemos esto. El papel por alisado tiene una fina capa de papel transparente que hay que sacarle para pegarlo. Para esto doblamos una punta de papel y vamos raspándolo con la uña hasta que logremos quitarla. Quizás lleve un largo tiempo. Unos momentos después. Ya quitada la lámina transparente que tenía, vamos a mojar con agua y con jabón nuestra pieza de acetato. Y pegamos el papel con mucha precisión. Como les dije por Instagram, deben pasarle una espátula de plástico, una tarjeta vieja o una regla de plástico para evitar que se formen burbujas. Ahora tomamos el casco y debemos pegar el papel por alisado en el visor. Pero, como tiene el trozo de cartón que sostiene las puntas, pegaremos primero el visor a las esquinas o bordes de aquí arriba. Así unirán el casco y podremos quitar el trozo de cartón. Ahora resolvamos un problema. Si al ponerte el casco se te mueve como a mí o lo sientes flojo al girar la cabeza, es muy fácil de resolver. Solo cortamos dos trozos de goma eva, la media da igual, e iremos doblando una. También la media de los dobles da igual, yo no me guié por una medida, solo fue a ojo. Ya doblada, la cortaremos por en medio. Ahora marcamos en el casco los lugares donde irán estas almohadillas. Esto es a tu criterio. Al final corté tres trozos que debemos doblar por la mitad y pegarlos con silicona caliente dentro. Ya que la tengamos, cortaremos por la mitad. La separaremos y debemos ahora pegarlas una encima de la otra para hacer más gruesas las almohadillas. Recuerden que esto dependerá de la cabeza de ustedes. Ya hechas las pegamos y yo haré por lo menos tres almohadillas más. Ahora sí, solucionado. Problema resuelto. Espero que el video te haya gustado y si quieres... As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way.